Buenas gente, ayudadme a llegar a los mil suscriptores, os voy a hacer una pequeña mi exposición muy rápida. Bueno empezamos con este elefante, este lo hice hará casi dos años, es el más grande que hice, de hecho la mano esta es mía, por eso no lo quiero vender, porque no tengo cariño especial. La noche estrellada de Van Gogh, con sus texturas, de hecho se puede apreciar las pinceladas. ¿Qué más tenemos? Harry Potter, se lo hice a una amiga pero no lo aceptó, de hecho ni siquiera me habló, así que es algo extraño, gente desagradecida. Y bueno, Dragon Ball Z, aquí tenéis la pequeña mini exposición de un minuto y no más. Espero que os haya gustado, os suscribáis y me ayudáis a llegar a los mil suscriptores. Un abrazo y nos vemos.